La Comisión Murciana, son las 2 y 3 minutos, comienza Pasas de las Elecciones, un programa para no olvidar. Hoy con José Luis Martínez, aguileño del 64, casado, tres hijos, licenciado en Geografía e Historia. Se dedica profesionalmente al sector de la informática. Ha sido diputado en el Congreso por Ciudadanos entre enero y mayo, donde ha ejercido de portavoz adjunto de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático. Es el coordinador de Ciudadanos en Águilas, donde, por cierto, se tiene que estar ahora mucho mejor que aquí en el plató. No sé, por ejemplo, en la Playa de la Carolina. ¿No, señor Martínez? Buenas tardes. La Playa de la Carolina, buenas tardes. ¿La Playa de la Carolina o cualquier otro? No, la Playa de la Carolina hace poco en Triavisor, que es una web a nivel de internet, donde uno, un buscador para hoteles, al menos y todo esto, sacó como una de las mejores playas de la región de Murcia. Hace poco tiene un premio de Triavisor, un premio de excelencia, aparte de que es una de las playas de Águilas, que tiene de las nueve que tenemos, que goza de bandera azul y está muy bien equipada. Esa es mi playa, ahí es donde yo suelo ir los días de semana. Lo he dicho sin saberlo. Le voy a preguntar, digo, ¿la Playa de la Carolina o algún otro rincón preferido en Águilas? Es mi playa. Siempre ha tenido esa playa un toque buemio y es una playa donde yo desde joven siempre igo. Ya sabe que estamos en directo, en Televisión Murciana. Bueno, verá que hemos ambientado la mesa, le hemos puesto ya el color naranja de Ciudadanos para que estemos... Ya me sorprendió gratamente. ...estar completamente ambientados en lo que estamos. Digo que ya sabe que estamos en directo y que seguramente en Águilas habrá mucha gente que ahora esté viendo Televisión Murciana. Lo digo como se hacía antiguamente. Si quiere usted enviar un saludo, a tiempo está. Si alguien le está viendo en Águilas. Eso no es necesario. Imagino que hay familia y amigos y mucha gente, ¿no? Muy bien. Bueno, si le parece, bueno, ¿le importa que Naranjito presida la entrevista? Oh, Naranjito... Nos llaman los Naranjitos. Por eso digo, por eso digo, porque para quien no lo sepa, me parece que fue el año pasado cuando el diputado del Partido Popular, Rafael Hernando, le llamó a Albert Rivera a Naranjito y Albert Rivera, lejos de enfadarse, cogió un Naranjito, se echó una foto y se movió por la radio. Yo creo que sí que hay que tener sentido del humor y una cosa que a nosotros no... Yo creo que nos refleja bien el espíritu de Naranjito, el Mundial, el espíritu del Mundial, la remontada, el ganar, ¿no? La mascota del Mundial 82 y ahora que estamos en la Eurocopa, pues viene bien incluso sacar de nuevo a colación. Y estamos en un mes futbolero. Un mes futbolero. Bueno, si le parece, lo primero que vamos a hacer es repasar de forma breve lo que dio de sí la jornada de ayer de las principales formaciones políticas. Hemos preparado un pequeño vídeo. Lo vemos y ahora ya entramos a comentar. Vamos a verlo. Baño de multitudes para Mariano Rajoy. Molina de Segura le recibe al grito de Presidente, Presidente. Simpatizantes, afiliados y miembros del PP han acompañado al candidato a la presidencia de España en su paseo por el municipio. Es un partido que hay actualmente con diferencia y yo creo que puede hacerlo incluso mejor de lo que lo está haciendo. Y ganarme el Baiano Rajoy. Entre fuertes medidas de seguridad y rodeados de cientos de molinenses, Rajoy ha desayunado con Pablito, el secretario del PP en Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y el cabeza de lista al Congreso, Teodoro García. Aunque en su paso por Murcia no ha dejado ningún gran titular, sí que ha instado a apostar por la experiencia y la confianza frente a los gobiernos del cambio, del cambio peor. ¿Puede ser alguien presidente del gobierno sin tener ninguna experiencia? ¿Sin ni siquiera haber pisado una administración pública o haber sido concejal de su pueblo? ¿Puede serlo? Pues no. Por eso se necesita gente con conocimientos, con trayectoria, con historia y capaz de enfrentarse a las dificultades. El segundo día de campaña por fin nos ha dejado ver a los populares bailando su himno a ritmo de merengue. En el segundo día de campaña, el Partido Socialista ha celebrado un encuentro en los Alcázares para estudiar medidas que consigan la regeneración del mar menor. Al acto ha asistido la exministra socialista Cristina Narbona, quien ha recordado que sin recuperación ambiental de la laguna no habrá recuperación económica. De lo que ahora se trata es de aprovechar que el contexto político ha variado sustancialmente, que ahora hay fuerzas políticas diversas que pueden contribuir cada uno desde su propio espacio a trabajar juntos por la recuperación del mar menor. El PSOE ha destacado la importancia del mar menor para su partido. Está en nuestro programa electoral, específicamente en su área ambiental, la regeneración del mar menor y también de la bahía de Polmán, que hoy parece que vuelve a tener problemas. Para González Tobar, el Partido Popular ha olvidado todo lo que ellos hicieron durante su gobierno con la creación de una comisión del mar menor. Sí a la recuperación del mar menor. Y de lo que no, a quienes utilizan de forma especulativa y solo quieren saber de recaudar en vez de invertir para que esta joya siga siendo la joya de Murcia. Los socialistas murcianos recuerdan que mantienen un compromiso constante con la regeneración de la Laguna Salada. Acompañado de su número 2 y 3 al Congreso de Ciudadanos por Murcia, Miguel Garaulet ha elegido para su segundo día de actos de campaña electoral una de las principales ciudades de Murcia, Molina de Segura. En este acontecimiento ha querido destacar uno de los que consideran apoyos fundamentales en su política, la lucha contra la corrupción. Uno de los pilares importantes que tiene nuestro programa es la lucha contra la corrupción política, la transparencia en nuestras corporaciones y la regeneración democrática. Y esto porque la primera preocupación que tiene el ciudadano de la región de Murcia es la corrupción. Igualmente, José Luis Martínez, segundo de la lista al Congreso por Murcia, ha querido señalar la posición de la comunidad en índices de escasez y acometer también contra la corruptela del Partido Popular que se encontraba con actos de campaña en el mismo municipio. Que esta región sea la segunda comunidad autónoma de España con más población en índice de pobreza y de exclusión social. El Partido Popular es el único partido inculpado en España por corrupción, podemos decir que es un partido corrupto. Con carpa y globos incluidos terminaba el acontecimiento sin presentar palabra por parte de la número 3, María Dolores Jiménez. El TTIP, o lo que es lo mismo el Tratado de Libre Comercio que la Unión Europea y Estados Unidos están negociando, ha centrado la segunda jornada de la campaña de Unidos Podemos. La eurodiputada Lola Sánchez se ha mostrado muy crítica con este acuerdo y ha advertido de los peligros que su aprobación conllevaría para la región de Murcia. También le he dicho Javier, va a ser una de las más afectadas precisamente porque es una región agrícola fundamentalmente y ganadera. Y del 97% de reuniones que han tenido los negociadores del TTIP han sido con los grandes lobbies, pero dentro de estos grandes lobbies los que ganan son los lobbies agroalimentarios. Es decir, sé que los lobbies, las grandes empresas, la gran industria agroalimentaria estadounidense, lo que ve a Europa ahora es como un gran mercado a explotar. Pero claro, explotar significa arrasando con toda la producción agrícola que tenemos aquí, que no se parece en absoluto a la norteamericana. Javier Sánchez, cabeza de lista al Congreso, ha señalado la propuesta de su formación contra este TTIP. Desde diversas instancias, el Parlamento Europeo, el Parlamento y la Asamblea Regional, estamos diciendo que se tienen que hacer estudios, estudios de evaluación de cuáles van a ser las consecuencias de este tratado comercial en caso de que se aplicara. Ahora mismo hay mucho desconocimiento y no se puede llevar a cabo este tipo de políticas sin que haya un debate público y sin que la gente esté informada. Sánchez también ha aprovechado para responder a los reproches vertidos por Mariano Rajoy hacia la formación morada, tras su paso por Molina de Segura. El juez de la mata define al Partido Popular como asociación ilícita por la corrupción que este partido arrastra. Y muchas veces tenemos esa sensación, que el Partido Popular parece más una trama corrupta que un partido. Y parece que cuando Rajoy te apoya es que tu imputación está más cerca. Bueno, señor Martínez, ¿le sugiere algún comentario, lo que hemos visto? ¿Alguna cosa que decir? Ahí vemos a los candidatos en campaña. Ayer, esta mañana, lo he leído en prensa. Cuando me levanto por la mañana lo primero que hago es mirar los periódicos con las noticias del día anterior. Y hay algo que me ha llamado la atención. Bueno, me han llamado varias cosas de ahí la atención. Y es el acto de Rajoy ayer con Pablito. Yo creo que Rajoy solo vino aquí a buscar el selfie, la foto. Dice que le tiene mucho cariño a los murcianos. Pero es curioso que en los presupuestos de 2016 la comunidad peor dotada presupuestariamente es la comunidad de Murcia. La peor. Hemos, con respecto al 2015, ha bajado la aportación del presupuesto nacional en un 22,5%. Hemos pasado de 330 millones que hemos tenido este año a 480 que teníamos el año pasado. Entonces, es una extraña forma de cariño porque ahora son amores. Y eso no es una manera de querer a los murcianos ni ayudarlos. Si no se aporta dinero para infraestructuras, para equipamientos, para sanidad, para justicia, nos convierte... Y aparte, la comunidad de Murcia es una comunidad infrafinanciada, junto con la... Yo creo que es la peor del Estado, junto con la valenciana. Y nos convierte a los murcianos en ciudadanos de segunda. Porque somos contribuyentes natos a los presupuestos generales, pero recibimos mucho dinero del que aportamos. Con lo cual, tenemos menos dinero para dependencia, menos dinero para políticas sociales, menos dinero para educación, menos dinero para sanidad. Y los murcianos no somos iguales. Que hay que respetar. Todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales en el Estado. Los murcianos seríamos ciudadanos de segunda porque tenemos menos dinero para defender estas cosas. A mí me llamó la atención que Rajoy ignoró tanto a Ciudadanos como a Partido Socialista cuando dijo que la única alternativa al Partido Popular sería un gobierno nucleado, dijo, en torno a Podemos. No sé si es una estrategia política o lo que es, pero les ignoró a ustedes y al PSOE. Ellos juegan a los extremos. Ellos quieren presentarse como el único baluarte ante... Ellos son, para mí, una opción inmovilista y se presentan con ese inmovilismo. Quieren presentarse como una formación rocosa contra lo que ellos serían la extrema izquierda y esta aventura ahí venezolana, estilo griego, no sabemos qué exactamente, que representaría a Podemos con la marca, con el Partido Comunista. Y se olvidan. Y si hay una opción que ha demostrado ser útil durante esta legislatura tan corta que hemos tenido, es Ciudadanos. Ciudadanos ha demostrado que puede sentarse a dialogar con todo el mundo, que puede pactar con la izquierda, puede pactar con la derecha, que prácticamente no tenemos líneas rojas. Nuestra única línea roja es aquellos que quieren romper España, con eso sí que no vamos nunca a pactar, pero que nosotros nos hemos sentado en la mesa y hemos intentado llegar a acuerdos puntuales con todos los partidos, incluyendo a Podemos en el Parlamento. Sí, le iba a preguntar por el líder de su partido, por Albert Rivera, porque daba la impresión, estas semanas atrás, que Albert Rivera iba ganando entero entre la opinión pública. Bueno, de hecho, sale bien calificado entre los españoles, bien considerado. Creo que es el único, o hay solamente dos... De los mejor valorados. De los mejor valorados. Daba la impresión, estas semanas atrás, de que ganaba enteros por el papel mediador que intentó desarrollar para salvar esas líneas rojas que PP, PSOE y Podemos tenían para llegar a un acuerdo de gobierno. Pero, sin embargo, los últimos sondeos parece que no favorecen a Ciudadanos. Sin embargo, él sale mejor valorado. No sé usted cómo... ¿Qué impresión saca de todo esto? Yo creo que los sondeos no nos dejan mal parados. Hoy sale un sondeo en el país y también en algún digital, en algún portal digital de información, donde seguimos subiendo. Seguimos subiendo en la encuesta, si bien hay... Lo que muestran los sondeos es que la sociedad española ha cambiado, que los viejos partidos ya no son... El bipartidismo ha desaparecido. Vamos a un parlamento a cuatro, un parlamento fraccionado, donde tiene que imperar el consenso, el diálogo, el pacto, la capacidad de entender al contrario, la capacidad de renuncia de uno mismo y poner por delante las necesidades de los ciudadanos, que son los problemas que tenemos los españoles. Llevamos ya seis meses sin gobierno y los problemas siguen estando ahí. No porque estemos sin gobierno, los problemas se solucionan solos. Y esto Ciudadanos lo ha demostrado en estos cuatro meses. Hemos sido un partido que hemos sabido, como he dicho antes, dialogar con todo el mundo sentando una mesa e incluso llegar a un acuerdo de investidura con el Partido Socialista. Los demás, desde el primer momento, se enrocaron en una esquina, piensan que están todavía con la antigua idea del bipartidismo y en democracia no gobierna el que tiene el 15% o el 20% de porcentaje de votos gobierna el que suma 176 diputados, que es la media aritmética del Parlamento, es la mitad más uno para poder gobernar. Si tú no eres capaz de involucrar en un proyecto a esa gente, renunciar a parte de tu proyecto porque necesitas pactar con otra serie de grupos que tienen otra ideología diferente a la tuya, otros programas y otros proyectos, estás incapacitado para ser un presidente de gobierno. Y luego Rajoy, es difícil pactar con Rajoy, que es el que apoya a Bárcena, el que apoya a Rita Barberá, la foran en el Senado, es un personaje que con su trayectoria es difícil que represente a la nueva España, una España que pide un cambio mejor y no puede ser nunca ni un cambio peor hacia la izquierda con las mareas partido comunista ni un cambio hacia el inmovilismo. Desde el inmovilismo el país no avanza. Y además de la corrupción, de lo que hablaremos ahora un poco más adelante, ¿cuáles serían las prioridades del número dos de Ciudadanos si revalida su escaño en el Congreso? Las prioridades en esta región, yo soy diputado nacional o puedo ser diputado nacional pero me presento por la provincia, por la región de Murcia, ¿no? Y los murcianos, al contrario que en el Estado español, la primera prioridad para los murcianos es la preocupación, la preocupación es la corrupción en Murcia y la segunda preocupación es el paro. A nivel nacional sería la inversa, la primera sería paro y la segunda corrupción y una prioridad sería combatir el paro. Tenemos una de las tasas, la región de Murcia es una de las tasas de paro más altas de España, el 22% de la población, una tasa de paro insoportable, la mitad de nuestros parados, de cada dos chicos jóvenes uno está parado y siendo como tenemos la generación más preparada de la historia, generación que tiene varias carreras, que tiene máster, que nomina idiomas y la mayoría está en el paro y de los pocos que trabajan lo hacen en condiciones de extrema precariedad con contratos basura y con salarios que no le permiten llevar una vida normal, poder comprar un coche, hacer un viaje, plantearse, formar una familia, entonces esa sería la primera prioridad en la región de Murcia y casi en España. Para eso, pues Ciudadanos tiene una batería de medidas, apoyamos por los autónomos, la pequeña y mediana empresa, por la apuesta a nivel de impuestos por la clase media trabajadora, complementar mediante renta vía IRPF los salarios para aquellos que no llegan a un mínimo porque tenemos siete millones de españoles que trabajan pero que no llegan a final de mes son pobres porque tienen salarios que no le permiten llevar una vida digna, y eso vía complemento salarial intentaríamos pues que la gente tuviera dinero, que tuviera dinero en el bolsillo, haríamos bajadas del IVA, devolveríamos vía IRPF, no en una primera instancia porque no han dejado una deuda oculta de 10.000 millones y esa bajada que nosotros teníamos prevista de impuestos la tendríamos casi que aplazar al 2018 que bajaríamos un 3% el IRPF. Es que le iba a preguntar ahora sobre eso, sobre la política fiscal porque, por ejemplo, el actual gobierno en funciones propone una bajada de impuestos aún sabiendo que tenemos en ciernes la guadaña de la Comisión Europea, los socialistas anuncian, sin embargo, la creación de un impuesto para asegurar el futuro de las pensiones. En materia de fiscalidad, ¿qué propone Ciudadanos? Yo creo que directamente están mintiendo. Bueno, Rajoy no nos sorprende nada ni en el Partido Popular, ellos ya prometieron bajar los impuestos en la pasada legislatura y lo que hicieron hacer la mayor subida de impuestos de la historia que ha tenido este país. Entonces, es un poco como meterse en un bucle. viene a repetir elección tras elección la misma cantinela. Ha aflorado un agujero de 10.000 millones y tenemos el déficit público más alto de la historia de España. Yo creo que desde principios de siglo, desde la Primera Guerra Mundial, tenemos el 101% del PIB, es un déficit que tenemos ahí. Entonces, es imposible, hay que acometer recortes seguros y va a venir más recortes, más sufrimiento para la gente, más penalidades en educación, en sanidad, en servicios sociales. Entonces, es imposible acometer una bajada de impuestos. Si lo dicen, mienten. Nosotros no queremos decirlo. Nosotros lo que decimos es que vamos a intentar pactar con Europa que estos recortes que habrá que hacer necesariamente se puedan alargar a lo largo de toda la legislatura para que sea el ciudadano, el contribuyente el que menos sufra y luego hay dinero que pueda aflorar. Nosotros vamos a atacar las bolsas de fraude. Ahí el Partido Popular hizo una amnistía y hay 6.000 millones que pueden aflorar. Vamos a quitarle grasa al Estado, vamos a quitar las duplicidades que existen, es pagar dos, tres veces por lo mismo mediante el ahorro que nosotros en nuestro programa llevamos a eliminar las diputaciones. Las diputaciones son chiringuitos de corrupción política donde nada más caen enchufados, donde no se eligen democráticamente a los diputados ni a los cargos de las diputaciones y que podrían suponer en una primera fase un ahorro de 1.000 millones y a lo largo de toda la legislatura hasta 6.000 millones de ahorros. Entonces, una serie de medidas que sabemos dónde se puede sacar dinero y evitando llevar más recortes a la sufrida clase de media trabajadora de este país que es la que ha soportado todo el peso de la crisis. Bueno, pregunta que le hacemos a todos los candidatos que han pasado y a los que van a pasar también. Usted se baña, lo hemos comentado antes, en el Mediterráneo, en la playa de la Carolina. Otros lo hacemos en el Mar Menor, ese espacio natural sobre el que se ha hecho tanta literatura poética, que si ese vergel del Mediterráneo, que si la laguna es alada, bueno, ese espacio que se encuentra más al borde del colapso de lo que ha estado nunca jamás. Y lo peor del caso es que el Mar Menor se está utilizando como argumento electoral también estos días, pero bueno, suponemos que eso es algo inevitable. ¿Por qué creen ustedes que hemos llegado hasta aquí y lo que más importante, qué proponen, qué creen que se puede hacer con el Mar Menor? El Mar Menor, esta mañana he estado allí, en el Mar Menor, hemos estado con la plataforma en defensa del Mar Menor y hemos estado en la Rambla del Arbujón viendo los problemas que allí tenían y en días pasados mi partido también hizo una reunión con especialistas para que nos ilustraran sobre la problemática del Mar Menor. El problema del Mar Menor es un problema que se ha ido enquistando en el tiempo porque el Partido Popular la ha enfrentado en términos electoralistas, solo ha hecho una política de parche y nunca ha cometido las reformas que necesitaba el Mar Menor, que es una laguna única en Europa con unos valores medioambientales magníficos y que es la puerta o ha sido la tradicional puerta para atraer turismo a la región de Murcia. Ya existen estudios sobre la problemática del Mar Menor, hay estudios de la Universidad de Murcia, estudios de la Universidad Politécnica de Cartagena, ya hay concienciación social, los vecinos de los municipios ribereños, los propios ayuntamientos están concienciados y lo único que falta es la voluntad política para poner en marcha las medidas de regeneración de la bahía. Hay problemas con los vertidos que se están haciendo en la bahía que no son solo motivados por la actividad agrícola, están también por el arrastre de las ramblas de la Sierra Minera, los diques que se han hecho para hacer el club náutico, ahí se han ido amontonando los problemas, no se han respetado las leyes, hay suficientes, no hay que hacer ninguna ley más para proteger al Mar Menor, están los LIS, están las cepas, están las leyes litorales, está la red natura, está todo, simplemente hay que aplicarlo y de hecho hasta el extremo hemos llegado a una situación que el fiscal, el fiscal de Medio Ambiente tuvo que tomar carta en el asunto en días pasados y puede haber consecuencias penales porque hay una negligencia por parte de los políticos que son los políticos del Partido Popular los que llevan gobernando 20 años esta región y que no han puesto soluciones a los temas del Mar Menor, soluciones que todo el mundo sabe las que son y que están en fin. O sea que las medidas se resumen a aplicar estrictamente la legalidad vigente y con todas las normativas medioambientales de protección que tienen. Y los medios técnicos y los medios técnicos porque el problema no es la agricultura, los agricultores tienen que, es un medio de subsistencia pero tampoco tienen la culpa los pescadores y tampoco podemos cargarnos el turismo de la bahía, entonces es un problema complejo, es transversal, hay que, desde varias, multidisciplinar, desde varios puntos tenemos que afectarlo pero ya están los estudios, simplemente hace falta la voluntad de ponerlo en la práctica y luego también lo que falta es una unidad de acción en el sentido de que está por un lado la confederación hidrográfica del Segura que es la que afecta a Rambler y a Cauce, está la comunidad autónoma, están los ayuntamientos ribereños, entonces hay que crear una figura que dé uniformidad a todo el mal menor y que encare todos los problemas. Estoy viendo, estaba buscando que me faltan algunas páginas del guión, algunas preguntas y yo creo que se las ha quedado mi compañera Azucena Marín así que la tenemos que llamar que venga y lo plantella. Hola Azucena, buenas tardes. Encantada. Las tengo yo porque yo sé que hay ciertos temas que quizás son más complicados de tratar aunque me he dado cuenta también que en los minutos previos de esta entrevista no ha habido pelos en la lengua y ya se han tocado temas como la corrupción que era el que más me preocupaba a mí y para eso he venido José Luis. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucena. En primer lugar nos gustaría saber a mí y a muchos ciudadanos si es la corrupción el banderín de enganche de ciudadanos para estas elecciones porque al fin y al cabo es lo que estamos oyendo día tras día. La corrupción es un problema de primera magnitud que nada más que trae su desarrollo y miseria a los pueblos donde se enquista. La región de Murcia es una región carcomida por la corrupción. De 45 municipios que hay en la región de Murcia 35 tienen inmersos problemas por corrupción de tipo medioambiental, corrupción urbanística, corrupción política y la mayoría de ellos salvo alguna excepción todos están de alguna manera relacionados con políticos del PP. Y si en todos los territorios tenemos problemas de corrupción ¿cuál sería el antídoto de Ciudadanos para este mal endémico de la política española? Nosotros lo apuntamos en alguna manera en nuestro programa electoral y en los acuerdos puntuales de investidura que llegamos aquí en la región. No puede haber políticos imputados en las instituciones los políticos imputados tienen que salir fuera de las instituciones y tienen que devolver hay que habilitar los mecanismos y las leyes para que devuelvan hasta el último euro que han robado. No puede ser que los españoles nos cueste llegar a final de mes que la región de Murcia sea la región la segunda comunidad autónoma de España con más población en riesgo de pobreza de exclusión social que la gente no tiene posibilidad de hacer frente a un gasto extra o de llegar a final de mes o de pagar su factura energética y vemos como delante de nuestros narices los políticos nos están robando y luego no devuelven lo que roban. Entonces hacer responsables civil subsidiario a los partidos a la gente que al final los está nombrando para que el dinero vuelva a la sociedad que es donde tiene que estar. Proponemos cambios en la ley electoral proponemos cambios en las leyes de partidos para que haya más control proponemos eliminar los aforamientos proponemos eliminar los indultos a los políticos corruptos no puede haber indultos a políticos que han metido la mano y que le han robado el futuro a los ciudadanos. Sobre el papel entonces tenemos más o menos clara la reacción que busca Ciudadanos como partido político a todo este mal sin embargo no les preocupa que les puedan sacar los colores sobre todo en estas fechas con las últimas informaciones que hemos recibido y que ya se han cobrado el puesto de su delegado territorial de Mario Gómez sobre la supuesta financiación de hablar de... Una manera es bastante visual que nosotros somos implacables con la corrupción la prueba es que le costó el puesto a nuestro delegado territorial apenas elegido. Vamos a intentar porque como no he terminado de formular la pregunta para quien esté en casa y aún no sepa muy bien de lo que estamos hablando estamos hablando de las elecciones del año pasado en 2015 pues salió el caso de que Ciudadanos tuvo problemas con el pago de ciertas facturas que se hicieron a cargo de la Asamblea Regional en lugar del partido. Lo digo por poner un poco en situación al ciudadano que muchas veces hablamos sabiéndolo todo pero quien está en casa no lo tiene tan claro. En Ciudadanos somos intransigentes con la corrupción. Nosotros podremos meter la pata pero nunca vamos a meter la mano y si se detecta que alguien mete la mano inmediatamente sería expulsado del partido y se seguirían los procedimientos que se tendrían que seguir. Con las facturas lo único que ha ocurrido es una gestión burocrática errónea. Se han presentado en un sitio donde no se tenían que haber presentado e inmediatamente que se ha detectado nosotros hemos devuelto el dinero. El Partido Popular ha cogido un millón y medio de euros de las cuentas del Parlamento y que yo sepa todavía no la ha devuelto. Nosotros hemos devuelto el dinero y hemos corregido el error. Lo entiendo lo aceptamos lo calificaríamos como la novatada de Ciudadanos. Sí, hombre es duro decirlo porque los políticos tienen que ser conscientes de todas estas cosas pero de alguna manera sí es un error burocrático que hemos cometido y que por supuesto no vamos a volver a cometer. Contamos con ello. Contamos con ello. Y además de todas estas preguntas tenemos a muchísima gente en casa lo hemos dicho ya varias veces tenemos nuestras redes sociales trabajando 24 horas al día y queremos que la gente de casa nos mande preguntas una de ellas es la que le presentamos a continuación nos llega de una vecina de Murcia que se llama María Campillo si mal no recuerdo y esta es la pregunta. Señores políticos ¿se van a posicionar en contra de las fiestas populares que maltratan a los animales o van a seguir mirando hacia otro lado? Clara y concisa ¿se van a posicionar en este sentido? Estamos totalmente en contra nosotros incluso queremos que esto esté reflejado en el código penal pero que tiene que tener un tratamiento nacional lo que no podemos hacer de esto es un circo y que en cada pueblo pues vayamos montando manifestaciones que si el toro de la vega que si donde tiran la cabra del campanario entonces queremos que tenga un tratamiento nacional y que eso se recoja en el código civil que no está recogido no aparece reconocido incluso la reforma constitucional que es de mucho más carado que nosotros preveíamos era un punto que valoramos también el derecho a la protección a los animales que es un derecho recogido en la constitución. Bueno, muchos cambios tenemos previstos para los próximos meses y tenemos también algo nosotros previsto aquí el juego ¿verdad? Sí, tenemos al candidato o candidata que viene al programa le hacemos el test más pequeño del mundo tan pequeño que tiene una pregunta solo y que además no la decidimos nosotros ni Azucena ni yo sino que la decide el invitado ahora verá cómo Azucena Bueno, es que candidatos presentan nada más y nada menos que 350 propuestas para supuestamente cambiar España mejor 350 pues hemos pensado que para 30 minutos más o menos que estamos aquí con muchos quizás demasiado entonces le vamos a dar a nuestro candidato la opción de elegir dentro de su página web podríamos recorrerla y ver su proyecto en el que tienen cinco grandes grupos en los que nos presentan todas esas 350 propuestas nosotros no vamos a elegir cuál de las propuestas vamos a tratar este mediodía aquí en Televisión Murciana pero sí que va a ser José Luis Martínez quien nos elija un número al azar del 1 al 5 así sin pensarlo mucho el 3 el 3 nos vamos al medio nos ha pasado ya nos ha pasado ya con un invitado que decidió también el invertir en el presente para ganar el futuro es el título de este de este apartado que si luego si ustedes entran en la web de Ciudadanos y lo desarrollan contiene muchos puntos ya más concretos pero hay una pregunta concreta que le podemos hacer sí y además voy a aprovechar porque este punto nuestro primer invitado aquí en pasas de las elecciones que fue Juan María Vázquez del Partido Popular le preguntamos sobre educación y en este punto de invertir en el presente para ganar en el futuro desde Ciudadanos pues me gustaría saber cómo esperan solucionar la evolución de las leyes educativas que sufrimos en el país los ciudadanos y que en muchas ocasiones cambian cada vez que hay unas elecciones generales y cuestan el dinero del bolsillo de todos y el desconcierto y el desconcierto de los estudiantes si existe un gran proyecto de Ciudadanos ahí tenemos somos muy duros y muy combativos con la corrupción tenemos medidas fiscales tenemos medidas de todo tipo como todos los partidos pero si existe un gran proyecto de Ciudadanos es un gran pacto un gran pacto por la educación estamos en directo y por eso suena el teléfono igual te van a decir qué es exactamente lo que tendríamos que decir igual que me están viendo este pacto por la educación probablemente lo estén viendo y quieren felicitarlo el gran proyecto de Ciudadanos sería un gran pacto por la educación si hay que invertir en el presente para el futuro este país no puede tener cada vez que hay un cambio de gobierno una ley educativa que cada ministro quiera dejar su impronta y darle su sesgo a la ley educativa ahí tiene que haber un consenso de todos los partidos por una educación de calidad pero no pensando cortoplacista para cuatro años tiene que servir para varias generaciones donde prime la excelencia donde prime el estudio de los idiomas donde se apoye a la universidad a todos los niveles y esto tiene que ser fruto de un gran consenso entre todos los partidos es algo que supera un solo partido ahí sí que hay que tener alturas de mira yo creo que esa sería la próxima legislatura que yo espero que se ponga en marcha la gran ley de esa legislatura sería un pacto nacional por la educación va a ser la legislatura de la búsqueda de consensos parece que todo va a ser así José Luis ¿es aficionado al cine? ¿le gusta el cine? sí en estos días hay que ver películas hay que ver cine pero cine en clave política cine en clave electoral en la historia del cine hay muchísimas películas ambientadas en este mundo yo le voy a invitar a que vea un tráiler dura un minuto nada más un tráiler de una película la película todos los hombres del presidente año 1972 la protagonizó Robert Redford sé que se merece tanto a mí vamos a ver el tráiler de la película los miembros de tu gobierno y los que esperan que se les confirme ese cargo al llegar a la tribuna aguanta lo tengo lo confirmó le dije yo cuento hasta 10 y usted no cuenca si es verdad y no colgo no colgo es precioso labral es un testigo de oro está bien lo publicaremos un testimonio relaciona a uno de los principales ayudantes de Nixon con diversiones secretas pues ahí lo veíamos un pequeño resumen de una película en la que dos jóvenes periodistas comienzan a investigar lo que parecía pues un simple allanamiento de la sede del partido demócrata en Washington y esos descubrimientos pues son lo que desencadena el llamado caso Watergate que provocó además la división del presidente Richard Nixon como lleva usted su relación con la prensa le teme al periodismo de investigación le teme a las filtraciones o a los juicios paralelos que a veces se hacen o hacemos en los medios de comunicación como convive usted con la canallesca desde fuera a veces no entendemos no entendemos los titulares o pensamos que están un poco retorcidos pero claro es una visión nuestra del político que pensamos que nos maltratan para mí la prensa es fundamental en un país o sea el derecho a la información e informar a la gente si no la democracia uno de los pilares es la información si la gente no tiene información pero información que sea veraz que sea clara que no sea ni amarilla ni secada para que la gente se pueda formar un criterio si uno no tiene los datos pues difícilmente puede abordar un problema o tomar una decisión al respecto porque la que tome si está asegada a la información nunca va a ser la correcta entonces la película es muy buena lo del caso de Watergate y ellos fueron premio Pulitzer porque eran periodistas del Washington Post y fueron los que descubrieron el Watergate hemos llegado al final del programa y esta es la parte que da sentido esta parte final es la razón de ser del título del programa porque algunas promesas electorales se hacen con tanta ligereza que se desvirtúa el verdadero significado de una palabra con tanta carga con tanto significado como es promesa y se quedan en nada por eso a nuestros candidatos invitados le pedimos que formulen un compromiso una promesa concreta solamente una que vayan a cumplir en el desempeño de su función como diputados como senadores lo que salgan elegidos ¿cuál sería esa promesa o ese compromiso suyo para cumplir? para cumplir si los ciudadanos a los que yo pido el voto desde aquí porque ya se puede pedir nos dan la confianza para un cambio mejor para este país nosotros esta mañana ya lo hemos dicho hemos estado en el mal menor y es un sitio que yo creo que tenemos que defender con todo nuestro ahínco todos los diputados no solo los diputados de Ciudadanos los que estemos allí en Madrid el próximo día 27 porque es un espacio único en Europa y porque depende la vida de miles de personas de la comarca del mal menor y de los municipios ribereños y no podemos dejar que esa situación se vaya de las manos no hay que crear al al mismo pero el mal menor ya está dando señales pidiendo señales de socorro ha llegado quizá a una situación casi límite y es un problema que desborda incluso el ámbito regional y que tiene que ser tratado a nivel nacional yo me comprometo de hecho estuve en la pasada legislatura fui viceportavoz de la comisión de cambio climático es un tema que por ser transversal se va a ver seguro en esa comisión y me comprometo a ser de las primeras iniciativas que lleve a Madrid le tomamos la palabra y además vamos a aprovechar Pepe porque nosotros a cada uno de nuestros invitados tras escuchar su compromiso que además queda grabado lo mantendremos aquí y si dentro de unos años toma usted posesión del cargo le pediremos cuentas le vamos a hacer entrega de esta bolsita de pasas porque hay ciertos estudios que aseguran que consumir 21 gramos de pasas cada día antes de desayunar previene la amnesia y mejora la memoria cosa que bueno pues a muchos políticos hemos visto que les ha fallado a lo largo de la historia de nuestro país esperemos que a ustedes ¿no? Muchas gracias y ahí tiene nuestro consejo y yo a mi compromiso prometo comerme también la bolsa de pasas para reforzar la memoria y que no se me olvide muy bien pues José Luis Martínez candidato de número 2 de Ciudadanos al Congreso de los Diputados como hacemos con sus correligionarios no, homónimos en este caso candidatos que pasan por este programa le deseamos en esta campaña serenidad y verdad que son las dos cosas que deben que debe presidir un poco la actitud de un candidato que la verdad debe presidir su actitud y su carrera política ¿no? y le agradecemos que nos haya acompañado hoy aquí en este programa Muchas gracias a vosotros y me tenéis dispuesto cada vez que consideréis que pueda venir por aquí Y a ver si termina pronto la campaña y podéis disfrutar de la playa de la Carolina Sí, sí Todos iremos Va a ser complicado este verano Gracias Muchas gracias a vos Muy amable Azucena, mañana volvemos a las 2 en punto de la tarde como siempre en directo aquí en Televisión Murciana Por supuesto les esperamos a todos Hasta entonces Adiós Adiós Adiós